Gracias por acompañarnos en esta mañana, un gusto llegar hasta sus hogares. Tenemos un enlace en directo en este momento con nuestra unidad móvil para que usted esté enterado de lo que está ocurriendo de último momento. Así es que vamos de inmediato con el reporte. Escuchemos. Gracias compañeros en Estudios Centrales, actualizando los datos de un accidente de tránsito donde un bus de transportes, Adrianita, de transportes extraurbanos que salía a la ciudad capital de San Raimundo, se precipitó a un barranco en carretera San Juan-Zacatepeque, Guatemala. Afortunadamente llegaron rápidamente los bomberos voluntarios y lograron extraer al piloto, al conductor, que resultó herido. Pero está con nosotros Orca Sánchez para que nos dé detalles de este accidente de tránsito. Oscar. Queremos dar a conocer que en el kilómetro 39, en jurisdicción de la aldea Comunidad de Ruiz, San Juan-Zacatepeque, específicamente en el puente Satsí, cae el autobús con placas comerciales 494BJH al barranco de 30 metros aproximadamente. A la llegada de los paramédicos localizan al piloto con golpes en diferentes regiones del cuerpo, quien fue trasladado a una clínica cercana al lugar del accidente. Así mismo, tres personas más quienes se conducían a bordo de este autobús fueron atendidas con crisis nerviosa y golpes quienes indicaron que posteriormente se dirigirían a un centro asistencial. Muchas gracias, Oscar Sánchez. Han escuchado ustedes. Los bomberos voluntarios rápidamente auxiliaron a estas personas. Afortunadamente, indicaron autoridades de quienes llegaron al lugar. También este bus salió a eso de las cuatro de la mañana de San Raimundo con cuatro pasajeros. Cuando él precisamente cayó a este barranco, ellos resultaron ilesos. Únicamente el piloto, como ya escucharon ustedes, fue rescatado y posteriormente trasladado a un centro asistencial por parte de los bomberos voluntarios. Es parte de la información que nosotros tenemos. Seguimiento a este accidente de tránsito. Luis Raimundo, en cámara. Yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias, Marvin García.